Algunas viviendas y terrenos en riesgo. Esto por la temporada de lluvias. ¿En qué son exactamente, Víctor Hugo Rojas? Vania, 18 de mayo se llama esta calle Prolongación en Vino Tinto y a mis espaldas una vivienda que ya ha sufrido estos deslizamientos. Adicionalmente a esto se suma la construcción ilegal que se ha tenido en este lugar. Y como puedes ver han quedado solamente algunos ambientes. Ya la subalcaldía de lo que es periférica ha atendido estas situaciones. Por eso que se tiene la impermeabilización del lugar con estos nailones. Adicionalmente es que se ha dispuesto una tubería que está reconduciendo todas las aguas que vienen desde la parte alta de Vino Tinto. Pero el riesgo es mayor y la incomodidad se da para los vecinos. Quiero que nos acompañen nuestras imágenes. Tenemos una vecina que apenas está bajando por este lugar. Porque se ha dado este riesgo de deslizamiento. Señora Buendía, si nos ayuda un poquito. Incomodidad para los vecinos, riesgo también para toda la zona por esta situación. Mucho peligro, ya es mucho tiempo esta zona dejada por la alcaldía. No sé cuándo y ahora esta casa recién se ha desplomado. Tienen que hacer un muro de contención, pero la persona que vive es de escasos recursos. Claro, sí. Y usted ha tenido que bajar por todo este lugar que está de seco. Sí, porque tenemos que bajar por este número, tenemos el miedo de que se deslice todo eso y todo un problema. Es más, el temor al deslizamiento y usted tiene que tomar estos riesgos. Sí, mire, está empezando la temporada de lluvia, va a ser todo esto un barrio. ¿Seguramente más peligro? Sí, sí. Bien, le agradecemos por sus palabras. Este es solamente un ejemplo, Bania, de lo que está ocurriendo. La señora ha tenido que tomar un desvío para evitar estas gradas por el riesgo que se ha generado luego de que esta vivienda se ha venido abajo. Y mira, la tierra también está húmeda, se ve el barro en este lugar, pues ha estado remojando debido a construcciones ilegales. Lamentable lo que se está dando, se han tomado algunas acciones para evitar mayor riesgo. Y bueno, también serán las sanciones por las construcciones ilegales que se dan en este sector de Vino Tinto, Villa 18, Bania. Bueno, ¿y cuántas zonas estarán así en este mismo riesgo? Mire cómo ha quedado esta vivienda. Muy complicada la situación.